Música Si sabes cuanto es 10 mas 1 Más 1 Si Y si al 11 le saco 2 Cuanto es Si al 11 Le saco 2 Cuanto es A cual El 9 11 menos 2 Cuanto es Es para ver si Si en verdad Tenes 12 años Te estoy haciendo sumar A ver si No me estas mintiendo 9 9 9 9 Y 9 más 4 9 más 4 9 más 4 Cuanto Agarrame la que se me crece Haciendo la que se me crece Haciendo la que se me crece Haciendo la que se me crece y